Cuando llegué de mi colegio, mi hermana como a las dos horas llegó a la casa, se cambió el uniforme. Llegaron dos hombres a mi casa y la llamaron por el nombre de Natalia, Andrea Cartagena. Ella salió y no fue sino salir y se la llevaron. Esta es la hora de que no sabemos nada de ella. Debido a la desaparición de mi hermana, mi padre me lo mataron en el 2002, el 10 de abril del 2002, me lo asesinaron. Tengo a mi hermano mayor que se llama Luis Fernay Cartagena, también fue asesinado en el 2005 en Andes. Debido a que mi hermana no aparece y hemos buscado medios de comunicación de todo para poder dar con el paradero de ella. Ya han pasado 11 años y esta es la hora que no sabemos absolutamente nada de ella.